A mi date, nosotros en una ocasión hace, yo creo que una, como dos años y algo, estuvimos entrevistando al señor Freddy Ramírez. Sí, o sea, Freddy Ramírez llevaba una relación con la comunidad bastante amplia, incluso muy comunicativo, muy servicial en la parte de dar la información. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Porque ahora se han despertado una cantidad de personas que quieren tomar el puesto. Bueno, eso mismo digo yo. Yo cuando me postulé, la primera persona que yo llamé, por mucho cariño y mucho respeto que le tengo a Freddy, que siempre ha sido amigo mío, montábamos juntos en narcóticos, en el mismo carro. Entonces, la primera persona que yo llamé fue a él para que él sepa que yo estaba corriendo para esa carrera y le dije, mira, esto es igual, esto es una entrevista de trabajo bien pública y bien abierta. Y vamos a ver quién gana, es lo que le dije. Pero, ahora, ¿qué ha pasado? Que yo, en mi opinión, y le digo a los oyentes que hagan su investigación. Su research. Su research. Pero yo, en mi opinión, hay muchas personas que se están metiendo que no tienen, vaya, que yo no le veo experiencias, yo no le veo, no le veo, es como decir, están buscando mango bajito. ¿Entiendes? Y no querían meterse antes y ahora ven que, oh, hay posibilidades, porque no podían confrontar a Freddy, la experiencia que tenía. Y eso, entonces, como te digo, yo empecé anteriormente y no me va a cambiar a mí el rumbo de la campaña. Y creo que es importante el tema de la experiencia y la trayectoria, y sobre todo el conocimiento, desde los años 90 que usted ha estado ahí, porque esto no es una oficina, esto es una fuerza policial, esto es una responsabilidad grandísima. Yo creo que la persona que diga, me quiero postular porque yo tengo tanta trayectoria, pero trayectoria en qué, básicamente. No es tanto el estudio que tengas, es la carrera de calle y que viva realmente lo que se vive en una fuerza policial. Exacto. Y el problema, mira, ponte a pensar que hay gente que están fuera del departamento que están postulándose. Ajá. Esto es un sistema democrático. Yo pienso que cualquiera que quiera entrar, pueda entrar. Ahora, el público tiene que educarse bien en cada candidato, porque hay cada candidato que no conoce la maquinaria, no conoce la comunidad de aquí. Entonces, hay varios que tienen algún nivel de experiencia, pero no tienen ninguna experiencia operacional. Hombro a hombro, ¿cómo es? Hombro a hombro con las mujeres y los hombres que están haciendo el trabajo. Entonces, yo te digo que si te pones a ver la experiencia mía, las unidades de alto perfil que he trabajado, te garantizo que ninguno tiene la experiencia que tengo yo. Yo fui el experto de uso de fuerza para el departamento por 18 años. Yo escribí todas las pólizas asociadas con los tiroteos de las escuelas. Yo escribí todas esas pólizas. Bueno, es que te puedo seguir hablando, pero no tienen esa experiencia mía. Bueno, pero vamos a hablar.